A ver, hola Henry por aquí y ustedes saben pues que había una parte 2 de este video navideño porque no puede cubrir todo lo que quería cubrir en el video 1 así que esta vez nos vamos a Brooklyn, parte de Manhattan que nos faltaba y vamos a disfrutar de una de las navidades más raras de Nueva York pero mágica al final y voy a mostrarles los mejores lugares en esta segunda parte de este video piensa hasta el final que la parte final es la mejor todo es lindo pero la mejor creo que es la final no sostienes bueno chicos, bienvenidos a un video más, Henry por aquí de nuevo navideño como siempre hoy día pues estoy más abrigado que nunca porque hace un poquito más frío pero ¿dónde estoy? estoy en el Central Park me subí a esta piedra para tener una vista privilegiada del Gullman Park que es esta pista de patinaje sobre hielo, muy famosa, muchas películas han salido aquí y quería comenzar pues este video aquí porque es muy famoso y yo también quería verla, primera vez que la veo y es muy lindo, si les gustan las fotos pues acá se pueden tomar las fotos más lindas que he visto alguna vez en Nueva York y hay muchísimas pistas de patinaje pues ustedes pueden elegir cualquiera pero esta es diferente porque te hacen el Central Park y tienen las vistas te sientes acorralado por todo lo grande que están pero está hermoso la verdad ahorita están pues creo que en clases de patinaje sobre hielo pero es abierto todo el día ustedes pueden venir y alquilar sus patines y entrar al RIM como siempre voy a dejar los enlaces, los precios, todo en la descripción para que ustedes puedan entrar y hacer su plan reservar los tickets, ver cuánto cuesta, los horarios si quieren venir aquí a Rockefeller, Bryan Park, Rockfield Place, Pier 17 hay como unas 12 pistas de patinaje en todo Nueva York ustedes van a tener que elegir nada más vamos a continuar con este recorrido está precioso, ¿eh? vamos a ver ahora estoy en este centro comercial hay que se llama Columbus Circle que está al frente de Central Park solamente al frente y creo que es de la cadena de shop que vimos el Bessel en el primer video y tiene ese espectáculo llamado compra bajo las estrellas que pasa cada 20 y media hora me parece pero está bonito es bastante simple no hay mucho, ese centro comercial pueden venir a comprar y ver el espectáculo mientras compran tiene que venir no se puede grabar así que me tengo que... cuando estaba grabando raro porque me dijo que no se podía grabar pero sí tomar fotos así la gente estaba grabando con su teléfono pero no podía grabar con esto no sé por qué pero bueno, se los digo por si llevan cámara pues por ahí les llaman la atención la chica estaba buena mi hijo no se puede mi hijo no te preocupes solamente que por alguna razón no quieren que grabe pero que sí tomen fotos bueno, así que pero igual yo grabo todo así que no tuve problema vamos a la siguiente ubicación vamos a la siguiente ubicación como estamos en el museo de historia natural y por qué estamos aquí si es un tema navideño lo que estamos hablando entonces ahora van a ver ok, para entrar aquí pues tienen que tomar el metro hay un metro que se llama el museo de historia natural es súper fácil tienen que pagar entradas si no son de Nueva York de New Jersey o Connecticut que son 28 dólares y si tienes el ID de estos tres estados pues pagas una donación la puse en este video porque hay un árbol de origami gigante pero aparte si vienen para este museo es maravilloso yo primera vez que vengo y estoy impresionado con todo lo que he visto es alucinante ya están viendo imágenes y si creo que vale la pena de los museos que más vale la pena en Nueva York es uno uno es este deberían visitarlo y ver este árbol si vienen en diciembre y si no vengan en cualquier momento que también va a ser maravilloso no es tan fácil llegar a este lugar tiene que preguntar y preguntar y preguntar en caso que vengan para acá pero este es el árbol de origami está bien al fondo bien en el subterráneo no es un árbol hecho hecho de origami está decorado con origami con animales de todo el museo que se ve impresionante porque el esfuerzo y el trabajo que tuvo se ve bastante interesante es chiquitito pero es interesante verlo aquí ¿qué te pareció? creo que es genial después de ver todos los animales en el museo y después de verlos aquí es mucho más increíble pero ¿por qué tienen en un cuadro en la base lo deberían poner en el centro? si vienen a este lugar no por el árbol sino que por el museo el árbol es un regalito bonito que está en este salón gigante blanco que está vacío solamente tienen árbol en una esquina no sé el tema de la decoración pero pudieron ponerlo un poquito más accesible a la gente eso sí se los digo pues quería darle un poquito de contenido de día también porque yo sé que no van a estar todo el día de noche y estoy actualmente en el lado del downtown la parte este exactamente en el Pier 17 que normalmente siempre tiene decoraciones navideñas o de temporada y el día 17 exactamente no lo tiene el día de hoy porque lo tuvo en Halloween si vieron mi video de Halloween pero lo tiene en el Sea South Port del distrito de Manhattan no sé si lo dije bien pero van a verlo ahí y tiene un árbol gigante y luces navideñas por todos lados así que esta calle es súper linda es hermosa es hermoso y ¿saben qué pasa? que acá hay un lugar secreto que yo se los quiero mostrar en los lugares secretos que voy a hacer un video pero por ahora vos vas a mostrarles el árbol que pueden hacer una caminata por acá porque es súper linda el barrio es bonito pueden comprar están cerca del Oculus también están cerca del Battery Park cerca de muchos lados aquí pueden caminarlo todos si quieren así que vengase para acá vamos a ver el árbol aquí está el árbol debe ser más bonito de noche por las luces pero está bastante grande también creo que es el cuarto más grande de todo este lugar aquí lo miren miren estamos en plena calle en pleno centro y es todo esto ahí hay un restaurante me parece o algo donde está decorado con árboles también pero este es el árbol en general yo creo que el de Wall Street es más bonito obviamente Rockefeller es el más grande el más impresionante pero este también tiene su carácter está nevando miren no sé si lo ve pero qué loco está nevando y no había amigo dios se supone que iba a estar nublado nada más y justo estoy aquí ¿qué tal? bendito tú urai tus во Mutas no de mache grá olvidar esta zona aquí se llama la zona de chelsea el área de chelsea que hay un mercado de chelsea market muy famoso y conocido para navidad yo recuerdo que el año pasado vine con la familia de megan y a todos le encantó pues todas las cosas que ofrecí este mercado adentro este año se han puesto un poquito más austeros por el tema del cob y está un poquito raro entrar y explorar el mercado a comparación del año pasado claramente ha cambiado todo por el tema de la pandemia y la gente tiene que circular rápido sentía que ni siquiera se puede sentar porque los asientos que habían en el corredor están todos tapados y prácticamente prohibido sentarse así que tienes que caminar siempre es algo que entres en un restaurante a comprar algo bueno aparte de eso pues es solamente una dirección ahora hay líneas verdes y estos y estas personas que están en cosas rojas que te indica que tienes que seguir en sola en una sola dirección así que no hay digamos libre elección de camino algo que te sientes en algún lugar y tengas que comprar o vuelvas pues algunas tiendas atrás tienes que siempre seguir para adelante así que sentí que pues no era como el año pasado así que me quedó un ratito se los mostré grabé un poquito y si quieren venir para acá pues yo creo que el otro año va a ser mejor este año está un poco limitado pero sigue siendo lindo el mercado sigue siendo gigante hay muchas cosas para ver para hacer así que dense una vuelta por y acá también el barrio es súper lindo aparte y acá también el barrio es súper lindo aparte y acá está un poco de tiempo Ahora estamos, o estoy Bueno, ustedes también están porque lo están viendo Estamos en el New Lotte No sé cómo se pronuncia, se llama Palace, New York Es un hotel que tiene un árbol bastante bonito Que es parecido al Rockefeller, mucho más chiquito Este tendrá unos 15 metros aproximadamente Pero es bonito Y cuando yo vine estaba cerrado de noche Ustedes pueden ver las imágenes Estaba detrás de las rejas filmando Lo iba a subir al video anterior Pero dije, quizás lo abre en algún momento Y pasó Ahora son las 5 de la tarde, está abierto La gente tomando hace fotos Y es menos conocido que el otro Que el Rockefeller claramente Pero también es lindo Así que pueden venir acá a tomarse fotos Está justo al frente o atrás De la Catedral San Patricio Así que vengan para acá Súper lindo Lo que invierten en Navidad aquí es impresionante Cada vez estoy más maravilloso A ver, estamos en Wall Street y este puede ser el segundo árbol más grande que he visto No sé si es más grande que el Rockefeller Pero es más grande que el otro El New Lotted New York Palace o algo así Al final del video les voy a dar pues Voy a investigar los tres tamaños Y voy a declarar el ganador el más grande Pero no hay nadie aquí Está vacío Es impresionante, imponente Pero no hay nadie Para que vean que lo turístico como Hale Y los lugares donde la gente no conoce Te puede disfrutar mejor Puedes tomarte fotos a placer Puedes tomar videos Si mis cálculos no me fallan Este de medir unos 40 o 50 metros Estoy calculando nada más al ojete hacia el ojo Pero es gigante, es grandote Y también el New York Stock Exchange Está decorado con luces navideñas Así que está súper lindo la calle Es tranquila, no hay mucha gente Paseas, caminas Y aquí está la niña sin miedo Mirando a Wall Street Y en una posición privilegiada Debe estar muriendo de frío nada más Porque está ahí con la falda Que se le mueve Pero qué loco, eh Nueva York está yendo de cosas increíbles Pues si la descubres Si exploras un poquito Sales de la ruta turística Vas a encontrar un montón de cosas Miren lo grandote que es Para que vean, miren Bueno, está igual en un altar Y es un árbol de verdad, eh Miren, no sé cuánto me dirá Pero ya les di mi mejor cálculo Así que sigamos con el pasadito este que está Creo que ahora nos vamos ya Nos vamos a Brooklyn Nos vamos a Brooklyn La ruta turística Estamos finalmente en Brooklyn Brooklyn como nos prometí Estamos en Industry City Si ustedes han visto mi video de Halloween Pues ya había venido aquí Porque aquí hacen muchas decoraciones Por eventos especiales Todo el año y Navidad No se quedó atrás Pero les voy a explicar un poquito Cómo llegar acá Porque es medio complicado Fácil para mí Pero porque yo estoy acostumbrado a venir Sé que se van a complicar un poco Si quieren venir para acá A ver, me he puesto al costado Fueguito porque está haciendo un frío Que no saben lo que hace el frío ahorita Para que sea más fácil para todos Desde donde estén Tienen que encontrar la línea D Con dirección al sur de Brooklyn Coney Islands O lo más fácil es que lleguen A Atlantic Barclays En Brooklyn Y de ahí tomar una conexión A la línea D Sur de Brooklyn Que tiene que decir Coney Islands Y se tienen que bajar Bueno, puede ser la D o la N Tienen que bajarse En la estación 36 Que es súper sencillo Salen y están a dos cuadras Miran hacia el lado del agua Pero tienen que caminar Hacia esa dirección Y desde ahí Van a pasar una vía elevada Y va a estar ahí Esta serie de fábricas Que se llama Industry City Que la han convertido Como una especie De centro comercial temático Porque cambia Todas las temporadas Durante el año Es súper lindo Como les dije Es un centro comercial Tiene bar Tiene supermercado Tiene restaurantes Tienes cositas para comprar Cosas y diseñadores También marcas caras También tienen aquí Pero son dos edificios gigantes Bueno, son cuatro en realidad Que en el medio Tienen como un patio O dos patios Que se llama The Courier Y ahí están las cosas De navidad Pero todo el centro comercial O todas las fábricas Están decoradas Con temas navideños Ustedes pueden explorarlo Como quieran Se pueden quedar acá Un ratito Pero este es nuestro paso Previo al último lugar Que vamos a ir Que va a ser el mejor De todos Y lo que sí les digo Es que Escuchan el aire Pues estamos al costado Del agua Así que hace muchísimo frío Así que abríguense Abríguense mucho Literalmente es una ciudad Literalmente es oficial Una ciudad Porque es gigante Así que por aquí Se pueden quedar un par de horas Tres horas Como quieran Cuando quieran Pero tienen que explorar todo Porque es interesante También ver todo esto Cómo está estructurado Cómo está presentado Cómo está diseñado Porque pues Todo está hecho por diseñadores Así que todo tiene un concepto Siempre Ahí encontré La pista de patinaje Pero lamentablemente Parece que está cerrada Porque hay días Que lo cierran Así que todos los links Los voy a dejar en la descripción Para que ustedes puedan Pues ver si está cerrado O no Si pueden venir acá Que pueden hacer también Creo que aquí acaban Nuestros recorridos Por ahora Muchachos Pero todavía Hay más cosas para ver Porque pueden subir Al segundo piso Tercer piso Creo que hay más pisos también Así que pues Intenten quedarse más tiempo Si quieren Vamos a seguir Al siguiente destino Que va a ser el último destino Y para mí El más mágico de todos Porque primera vez que voy a ir Se los voy a mostrar Ok ¿Cómo llegar a esta parte? Si van a Industri City Van a tener que tomar El mismo tren La D En la 36 Y llegar hasta Esta estación Que se llama La 71 Y pueden bajar En la estación 71 Ahí pueden comenzar Porque desde ahí Comienzan Muchas casas Y ustedes pueden armar Su tour desde ahí Porque desde ahí Hasta la calle 84 Van a ver muchas casas decoradas Pueden ir en zig zag Desde la 14 Hasta la 10 Van a ver muchísimas casas Así que depende de ustedes Cómo armar su tourcito Pero les digo Lo mejor para mí Es que bajen en la 71 Y comiencen a caminar Van a caminar bastante Así que vengan con paciencia Sepan que tienen que venir Con zapatos cómodos Porque hay mucho Para ver por este barrio Ok, miren Miren dónde estamos Es de la primera casa Que van a ver Todas las direcciones Se las voy a dejar abajo En la descripción Para que puedan venir también Esa es la primera casa Que se va a encontrar Cuando yo les deje el mapa Y miren lo que es Es un edificio decorado Y también tiene cosas en español Así que supongo Que debe vivir gente De todos lados No sé si es una casa Un dueño O son varias casas Pero dice God bless America Best wishes for 2021 Miren Y todo está en la calle Ahí tienen el nacimiento ¿Cuál? Sí Ahí vive gente Tienen aquí el Ojalá que este año llegue rápido La verdad Facundo Y han puesto un arco inflable No se pasó Los que vivieron acá ¿Cuánto les llegará en luz? No lo sé Pero no creo Que les va a importar mucho La verdad A ver Yo he venido de tarde aquí Y no es lo mismo Pensé que se podría ver Algunas cosas bonitas Pero He venido de tarde Acá a Diker Heights Para que vean pues Que la magia está de noche Vamos a caminar un poquito Por acá Pero no nos vamos a sacar Tanto tiempo Porque vamos a volver de noche Para que vean todo lo que hay Hay mucha controversia En cuanto a este tema De las casas ahorita Que se lo voy a contar después Pero caminar por este barrio Es muy lujoso La verdad Yo no sabía que era tan lujoso Las casas son hermosas Son grandes Y vengan de tarde De noche Como quieran Pero vengan Bueno la casa que ven al frente mío La que están viendo ahorita Es la casa Una de las casas más famosas Pioneras de aquí Estoy abrumado Es la cantidad de cosas que he visto Lo vi rápido Porque de noche Sé que lo quiero apreciar mejor Se lo estoy mostrando de poquito Pero ya van a verlo de noche De tarde se ve colorido Pero yo creo que de noche Va a ser una maravilla Saben que vamos a volver de noche Para mostrarle esta calle En todo su esplendor Ya vieron que de tarde No tanto vale la pena Vine solamente para Reconocer el área Y buscar casitas Para poder hacer el mapa A ver cuáles son las más lindas De todas Y hacer un recorrido bonito No vale tanto la pena Así que Venga de noche Más o menos Te demoras una hora En llegar hasta aquí Así que tómense su tiempo Yo vendría a las 4 de la tarde O tomaría el tren 4 de la tarde Para estar acá a las 5 5 y media Ver el área por un par de horas Y regresarme Para no estar tan tarde En sus casas O por donde vivan Depende o se queden también Porque si es Manhattan Está bastante lejos Casi de una hora y diez Esta es la avenida 12 Con la 81 Esta casa está Está bonita digamos Esta de acá tiene dos arbolitos Pero esta de acá Está más bonita aún Miren esta de acá Los detalles Que loco eh Que loco Pero esta de acá Esta de acá se pasó Esta de acá Se pasó Es toda una esquina Es una mansión Está decorada pues Todos los árboles No hay parte verde Que no esté decorada Es una mansión Es toda la esquina Decorada está Alumbra todo el barrio Puedes verlo de acá 8 cuadras Puedes ver esta casa de acá Está impresionante Miren aquí estoy en la 14 Con la 80 80 me parece 81 Voy a dejar todas las locaciones Las direcciones En la descripción Y esto es como un nacimiento O un pueblo entero Está en plena calle Este es increíble Y tiene mucho detalle No sé cómo lo arman Se habrán demorado muchísimo Ustedes que piensen Pero está maravilloso La verdad No lo había visto antes A ver me saco la mascarilla Porque por aquí No hay nadie Así que estamos seguros Hubo una controversia Pues entre los habitantes Porque muchos no querían hacerlo Porque por acá Vive mucha gente Pues de población vulnerable Si lo podemos decir así Que gente más Que gente mayor Pero mucha gente O los principales Dijeron Sabes que este año Ha sido terrible Para todo el mundo Hagámoslo Para traer un poco de alegría A la gente Que va a venir a visitar Porque la verdad No son muchos Este año no hay turismo Antes traían buses Desde Manhattan Lleno de gente Y los bajaban acá Y hacían recorridos Pues este año No hay muchos O no hay visto La verdad Así que Si tienen la fortuna De ver este año esto No hay mucha gente Dando vueltas Que es un lujazo La verdad Miren esta casa de acá Miren esta casa de acá Y así pueden encontrar Casas por todos lados Miren esta de acá Son tres casas seguidas Esta de acá Esta impresionante Miren Santa Todavía habla Esta Mira aquí Todavía están haciendo Los muñecos Que loco El esfuerzo Que le ponen aquí Lo más loco de todo Que aparte Que las decoraciones Son bonitas Como la que está atrás Son mansiones Entonces las casas Son increíbles Son espectaculares Es como para observar Y mirar arquitectura Ver otro barrio De Brooklyn Que es bastante bonito Y caro Me parece Porque estas casas Deben estar De su millón Para arriba Yo supongo No sé La verdad No he visto Pero viendo El tamaño Y la magnitud De las casas Deben ser bastante caras Bueno Bueno y en la calle 84 La avenida 84 Con la calle La avenida 12 Con la calle 84 Está la casa De la familia Espata Conocidísima Famosísima Que van a ver Porque mucha gente Está para afuera Muchos carros Pasan despacito Para mirar la casa Disfruten esta casa Porque es un Es un espectáculo La verdad La casa está al frente Como pueden ver Está llena de decoración No sé Yo creo que contratan Empresas para que puedan Decorar algo tan grande Y tan detallado Pero es hermosa La cantidad Que paga en luz La señora Como que lo dijo Como pueden ver La casa Tiene luces Por todos lados Del tercer piso Hasta el primer piso Y la señora Dijo que pagaba En el mes de diciembre Las luces están puestas Todos los días No sé hasta qué hora Creo que es hasta las 12 En la noche Hasta la 1 En la mañana Y 700 dólares Y que yo supongo Que ellos lo disfrutan No creo que tengan problemas Porque son casas gigantes Es súper Súper linda La casa Tienen que darse una foto Bueno chicos Ya está terminando El paseito Y esta creo que fue La mejor finalización del video Porque en la calle 83 Entre la 10 y la 11 En la avenida 10 y la 11 Van a encontrar Esta serie de casas Extremadamente Súper Bien decoradas Con frases Con muñecos Con luces Y una combinación maravillosa Que están pegaditas Las 4 casas O 5 casas O 6 Pero en toda esta radio En radio de 4 cuadras O 5 cuadras En la manzana Pueden encontrar Las casas más lindas Que he encontrado En este paseito Para terminar este video Este video se ha hecho Un poco largo Pero ustedes saben Pues que me gusta Mostrarles La mayoría de cosas Que se encuentran En navidad Yo estoy seguro Que no van a poder Hacer todo Porque pues algunas cosas Son lejos No tienen el tiempo Pero intenten Hacer lo más que puedan En esta fecha Que si vienen para navidad Pues es lo mejor Que pueden hacer En la ciudad Esta parte de Brooklyn Esta parte de Esta parte de Brooklyn Es muy famosa Por las luces navideñas Las decoraciones De las casas Y muchísima gente va Este año no hay Pero el otro año Creo que va a haber Mucha más gente Chicos acabó el video Gracias por ver Espero que les haya gustado Este recuento Esta lista de cosas Para hacer en navidad En Nueva York Yo creo que van a haber Más cosas el otro año O este año Quizás porque algunas cosas No abrieron Porque fue muy temprano O quizás este año No van a abrir Pero ya saben Espero que les haya gustado Ya saben Tienen que comentar Denle me gusta Suscríbanse Activen la campanita Que todo eso me ayuda Para que pues los videos Se puedan ver más Así que nos vemos En el siguiente video Muchas gracias por ver Y hasta pronto Hasta mañana Un video super lindo El día de mañana Creo que síganme en Instagram Para que vean más o menos Lo que va a pasar mañana Chao